¡Venga! Harina de maíz, harina de la de toda la vida, medio litro de agua, mostaza, vinagre, aceite y por último sal. Cocinamos hoy desde el restaurante Azabache. Estamos en San Rafael, en la provincia de Segovia, justo en la calle Paseo de San Juan número 12 A. Que nadie se equivoque, A. Aquí hemos encontrado a nuestro amigo Armando Maestre, el jefe de cocina, cocina innovadora y de mercado. Buenas tardes Roberto, buenas tardes Pilar, ¿qué tal? Hola Armando. Me queda estupendo. Aquí andamos, vamos a ver si preparamos esta receta. Empezamos si quieres. Sí, tenemos aquí ya preparados los pimientos, que los vamos a hacer en un aceite bastante calentito, aceite de oliva por supuesto. Avisamos en casa que vamos a empezar a hacer el relleno de ese calabacín. Efectivamente, el relleno. Vamos a echarle también, cuando estos langostinos, cuando esta verdura esté pochada, le vamos a echar los langostinos, que por cierto, Roberto, ¿te has comido alguno? Estoy viendo aquí que faltan. Bueno, eso tampoco habría que contarlo Armando. Veo que aquí faltaban, pero bueno, los vamos a poner a hacerse. Vamos a aprovechar un poquito el calor. Cuando los tengamos un poquito pochados, le vamos a añadir un poquito de sal para que la verdura sude antes y se haga más blandita enseguida. Los tenemos aquí, como podéis ver, hasta que se queden blanquitos, porque mucha gente dice, ¿y cómo se tienen que quedar? Pues blanquitos. Hasta que no se queden blanquitos. Esa es la clave, blanquito. Pues si no están crudos. Sí me gusta que te explique, de forma sencilla, cuando sea blanquito. Le vamos a añadir un poquito de vino de oporto. Ahora no digas también que me he bebido yo parte del vino, Armando. Esto es secreto, esto es secreto, hemos dicho que no íbamos a hablar de ello. Le añadimos un poquito de vino de oporto, continuamos removiendo tranquilamente, que no se nos agarre, que eso sí que es fundamental, porque es un plato muy suavecito de sabores y en el momento que se nos agarre podemos hacer uso del cubo de basura, mejor que de otra cosa. No serviría entonces. Exactamente. Le vamos a añadir un poquito de agua para ayudarle a la cocción y mientras tanto vamos a preparar un poquito más de agua y le vamos a añadir un poquito de harina de maíz para trabar la salsa y que nos quede hecho el relleno. Esto nos ayuda a ligar todo, ¿no? Efectivamente, esto es una forma de ligar la salsa que queda bastante bien y no queda tan vasta como con la harina. Queda mucho más suave y mucho más sencilla. La tenemos que diluir, eso sí, en agua fría, en agua fría. Es bueno, Armando, que yo pensaba que tú no ibas a hablar en el directo porque me decías que estaba un poco nervioso y ya has grabado ahora mismo dos discos. Ya hemos grabado dos discos, efectivamente, uno con José Luis Perales y otro estamos pendientes de a ver con quién. A ver con quién, a ver quién se une. Una vez que está disuelta y sin grumos, se la añadimos al caldito, le damos unas vueltas para que no se nos agarren y se nos haga grumos y lo dejamos que espese. Como ven, por aquí por los bordes se empieza a pesar ya. ¿Cuánto tiempo necesitaremos aproximadamente? ¿Aparte de saber que cuando esté blanquito? Pues unos siete minutos, no tardará mucho más, también está un poco en función del relleno y se nos quedaría, como ven, una farsa muy trabadita. Atención porque el resultado final es este que están viendo aquí, te lo paso armando, porque tenemos que trabajarlo ya cuando esté templado. Es decir, hay que dejarlo enfiar para que ligue bastante bien y entonces ahora nos venimos... Tiene que esperar que sí, está blanquito. Bueno, ahora mismo ya tiene su color. Blanquito en el aceite, cuando ya haya cogido ese colorcito. Ahora tiene el color, un color tono rojo del oporto y del pimiento rojo que ha soltado el poco de sabor y el poco de color que tenía y ya tenemos el relleno. Y ahora vamos a proceder a rellenar los calabacines que tenemos aquí. Como podéis ver, son unas tiras muy finitas. Nosotros aquí lo hemos cortado con cortafiambres, pero cualquiera más de casa que no disponga de cortafiambres, existe tu tensión en el mercado, que es muy baratito, cuesta no sé si llega al euro, que se puede hacer igual. Se coge calabacín, se pasa por el calabacín y tenemos estas tiras. Estupendo. Si le he comprado más ancho, más ancho. Seguro que has hecho tú esas tiras, esas luchitas de calabacín, Roberto. Entonces, cogemos el relleno y ponemos... Sí que las he hecho yo, Pilar. La que yo he hecho está justo aquí en el fondo. Insisto, dejas tu firma, tu sello y se nota. Pondríamos el relleno encima del calabacín, lo doblaríamos de esta manera, que quedara enrolladito, así, y cortaríamos con el cuchillo... La parte sobrante. Efectivamente, el sobrante que tenemos aquí. Vamos a hacer otra, si te parece, para que se vea perfectamente cómo lo has hecho. Que oye, que tiene forma de ravioli, vosotros le llamáis ravioli de calabacín. Bueno, en realidad es un poco por para... Inmetando la forma de la pasta del ravioli, pero sustituyendo esta pasta, que queda mucho más fina, y sobre todo ahora para el tiempo que vamos, que todos estamos en una operación bikini, queda mucho más ligera y mucho más, vamos a decir, dietética, hacerlo así. Entonces, lo enrollaríamos así, así, que se quede bien cerradito. De momento fácil, ¿eh? Díselo, Armando. Y soportaríamos el sobrante con el cuchillo de antes. De momento muy facilito, Pilar. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Lo colocamos ahí, si te parece, también. Y vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos nosotros ya la tempura hecha, pero quiero que mientras la mueven un poco, explique cómo lo haces. Vamos a ver, la tempura es una mezcla que tiene que estar fría, se hace con hielo, con harina de trigo de toda la vida, y una clara de huevo para que quede un poquito más trabada. Tiene que quedar, como ven, como una loción sin grumos. ¿Qué queda? ¿Clara de huevo? Clara de huevo, hielo y harina. Lo estamos moviendo, tiene que dar que nape la varilla, la cuchara con lo que estamos haciendo. ¿Y por qué hielo? Porque para el contraste del crujiente de la tempura tiene que estar la masa muy fría y el aceite caliente. Entonces, añadimos los raviolis que tenemos aquí preparados, que acabamos de liar. Por cierto, también hay que decir a Pilar que aquí yo veo a muchos cocineros cocinar, pero ninguno lo veo preparar un tupper para Pilar. A ver qué pasa, tendrá que venir a probarlo. Armando, me da mal que alguien se acuerda de esta humilde presentadora. De ti se acuerda todo el mundo, ¿eh, Pilar? Oye, que todos los cocineros se acuerdan de ti. Lo que pasa es que no sé por qué las cocinas a las que vamos no hay tupper. Bueno, dile, Armando, que después de este detalle que lo mande él, ¿no? Vale, vale, ahora se lo digo yo a Armando, que te lo mande. Seguro que tiene el detalle. Armando, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a dejar que se duren bien doraditos. Entonces el aceite está a 175 grados. ¿175 grados? Eso es. Hasta que estén doraditos. Y ya los sacaríamos directamente. Efectivamente. Y cuando estén doraditos, los sacaremos. Tenemos que dejar que se doraran un poquito más. Con cuidado de que no se nos abran. Los sacamos, escurrimos el exceso de aceite que tienen. Y nos ponemos a llevarlos al plato. Vamos a hacer una cosa. Vamos a reservarlos aquí. Y ahora vamos a explicar una cosita rápidamente. Te levantamos la cámara y yo quiero saludar ¿a quién? A toda la familia. Atención porque es muy importante porque todos trabajan aquí. Virginia, si no me equivoco, que es la novia de Armando. Raquel, su hermana. Armando, su padre. Josefina, su madre. Y Mariana, que tiene familia en Rumanía, que le quiere mandar un beso. Hazlo, Mariana. Otro, Mariana. Otro, Mariana. ¿Cómo les quiere, Mariana? Y el plato terminado, Pilar. Qué buena familia, qué bonito. Armando, el plato terminado. Te invito a que lo sostengas. Y que contemos que hemos hecho también rápidamente una vinagreta. Una vinagreta para decorar con un poquito de pe, aguacate, tomate y un poquito de zanahoria. Vinagre, aceite y un poquito de mostaza. Y tenemos la guarnición perfecta para este plato. Qué bueno. Qué rico, seguro y qué sencillo. Y qué bien cocina. Pilar, allá te voy. Y qué bien me come este reportero. Venga, anda. Venga, te como, te como. ¿Te como? No, a mí no. Al plato o a la receta. Venga, ¿cómo está? No, 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 no Gracias.